Los modelos desarrollados por la genética poblacional se basan fundamentalmente en lo que llamamos el equilibrio de Hardy y Weinberg. En este equilibrio se va a explicar de qué forma puede cambiar la estructura genética de una población, conociendo ya que estructura genética está conformada fundamentalmente por las frecuencias genotípicas y las frecuencias alérgicas. El equilibrio de Hardy-Weinberg señala que toda población en panmixia, en ausencia de mutación, migración, selección y deriva genética, mantiene constantes sus frecuencias alérgicas y sus frecuencias genotípicas generación tras generación. Es decir, se está indicando en una serie de términos que es necesario explicar uno por uno, Lo que está en azul son los llamados factores modificadores de la estructura genética, ya que el postulado del equilibrio de Hardy-Weinberg señala que no debe haber ninguno de estos elementos, mutación, migración, selección y deriva genética, para mantenerlas constantes. Por lo tanto, para poder cambiar las frecuencias alérgicas y genotípicas, lo que puede ocurrir es que exista mutación, que exista migración, que exista selección o que exista deriva genética. Todo esto bajo la condición de una población en panmixia, es decir, una población en la cual no hay restricciones para la reproducción entre los distintos individuos, o dicho de otra manera, por ejemplo, en esta población de ovejas, no debe haber restricción para que, por ejemplo, las ovejas negras se crucen con las ovejas marrón, o con las ovejas blancas, o que las ovejas blancas no puedan cruzarse con las ovejas marrón. No debe haber ningún tipo de restricción, pueden existir todos los tipos de cruzamiento. Igualmente, en plantas, especialmente en plantas halógamas, el polen de las plantas de flores amarillas puede llegar indistintamente a las plantas de flores rojas, o a las mismas plantas de flores amarillas. Igualmente, el polen de flores rojas puede llegar a las flores rojas o a las plantas de flores amarillas. Eso es lo que es la panmixia. Viendo entonces cada uno de estos elementos por separado, veamos qué es la mutación, qué es la migración, qué es la selección y qué es la deriva genética. Y vamos a partir de las estructuras genéticas de estas poblaciones. Tenemos acá las estructuras genotípicas en esta población, con su frecuencia alélica, igualmente frecuencias genotípicas, frecuencias alélicas. Si en esta población, en alguna de estas poblaciones, ocurre una mutación, es porque van a aparecer alelos distintos a los existentes. Si existen alelos distintos a los previamente existentes, ya la relación no será de que P tiene esta frecuencia y Q tiene esta frecuencia. Ahora existirá un nuevo alelo, que lo vamos a llamar R, y tendrá una frecuencia determinada generando distintos genotipos a los que estaban previamente destacados acá. Por lo tanto, cambian las frecuencias genotípicas, cambian las frecuencias alélicas, de manera similar, si apareciera una mutación de flores moradas en esta población, ya existirá un nuevo alelo, por lo tanto, cambiarán las frecuencias genotípicas en esta población. Ese es el caso de la mutación. En el caso de la migración, si tenemos una población, y a esta población llegan nuevos individuos con otras frecuencias alélicas y otras frecuencias genotípicas, pues, evidentemente, ahora las frecuencias genotípicas van a cambiar como efecto del cambio en la cantidad de gametos que van a traer estos individuos que están migrando sobre esta población. Lo mismo ocurre en el caso de plantas. Si tenemos esta población y hay plantas que están muy cerca de ellas, ellas van a generar polen, por lo tanto, van a alterar las frecuencias alélicas y genotípicas que mantienen estas poblaciones. En el caso de la selección, cuando escogemos, cuando permitimos la reproducción solamente, por ejemplo, de ovejas negras, evidentemente, la nueva población va a ser de ovejas negras, por lo tanto, cambió las frecuencias alélicas y genotípicas de esta nueva población. En el mismo caso, en plantas, si escojo solamente plantas de flores rojas, aparecerán, en su mayoría flores rojas, podrán aparecer flores amarillas si este color de flores rojas está dado por un genotipo que es heterocigoto. Por lo tanto, el proceso de selección tiene la capacidad de cambiar frecuencias alélicas y frecuencias genotípicas en una nueva población. Algo similar ocurrirá con lo que es la deriva genética, sin embargo, las causas son totalmente distintas. Cuando hablamos de deriva genética, no hay un proceso orientado de selección. Lo que hay es una pérdida aleatoria de una serie de individuos y esto, uno de los ejemplos pudiera ser cuando existen catástrofes naturales donde en esta población se pudieran haber perdido aleatoriamente todos los individuos blancos y marrón, quedan solamente los individuos de lana negra, por lo tanto, la nueva población será con frecuencias genotípicas, frecuencias alélicas, condicionados exclusivamente por el alelo que da el color de lana negra. Son eventos totalmente aleatorios, sin ninguna dirección. En el caso de plantas, en la deriva genética, la causa pudiera ser, adicionalmente a catástrofes naturales, algo adicional. Y es que normalmente se trabaja mucho con los muestreos. Es decir, si en esta población se producen, por decir algo, un millón de semillas, pero yo no tengo superficie para sembrar un millón de semillas, solamente puedo sembrar dos mil semillas, yo tomaré una muestra de ese millón de semillas. Si esa muestra no es lo suficientemente representativa, aleatoriamente estaré perdiendo algunos alelos que estaban originalmente en esta población. Es así como la deriva genética puede cambiar lo que son las frecuencias alélicas y genotípicas en una población. En resumen, el equilibrio de Hardy-Weinberg señala que la población, para mantener un equilibrio, debe estar en panmixia, no debe haber ningún tipo de restricción para la reproducción entre sus individuos, y la única forma de que cambien las frecuencias alélicas y genotípicas en una población, es que exista mutación, o que exista migración, o que exista selección, o que exista deriva genética. Son las únicas cuatro formas en las cuales puede darse una alteración de las frecuencias alélicas y genotípicas que determinan a una población.